Mientras tanto ya llega Jelly, quiere encerrar el partido aquí, los jugadores están, aunque está Sella para poder defender, Jelly se pone muy tanque, Boogie que lo quiere dejar fuera del partido, Sella intentando, Sella en contra del 5, esto va a ser campeón, puede ser esto, Boogie, Este, este tiene el voto, se acabó, 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 Este fue el gol para decir, Sella sentada en la línea de braCE,